Nuevamente nos encontramos con recursos que si no los podemos razonar es muy difícil que los podamos asimilar. Suponemos que si un alumno llegó a este punto del programa es un alumno serio y dedicado. Entonces llegamos al punto en el que necesitamos reforzar bien nuestros conocimientos de armonía para poder aplicar este tipo de recursos. Nosotros estamos trabajando en esta lección con una digitación de arpegio para cada tipo de acorde. Lo que no quiere decir que sean las únicas digitaciones válidas y posibles. Es muy interesante empezar a distinguir cuál es la distancia entre los intervalos y poder deducir determinados arpegios. Por ejemplo, no hemos visto el acorde mayor sexta, pero sabemos que la sexta está aquí. Por lo tanto, un acorde mayor sexta, si sé la fórmula, que es uno, tres, cinco y seis, voy a hacer piezo. Entonces, es interesante empezar a aplicar nuestros recursos de armonía para poder multiplicar la cantidad de recursos que nosotros tocamos. Es muy común asimilar o relacionar, en realidad, identidad de un músico con el tipo de digitaciones que usan. Entonces, si nosotros queremos ser originales y muy personales en nuestra forma de tocar, es interesante también empezar a trabajar en nuestras propias digitaciones. Gracias. 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 Gracias.